¡Suscríbete al canal! 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 Pasa que vos lo vivís pensando Lo mismo hizo la red Vengo a arrepentarte Atarte, arte, parte por parte Estoy entre los grandes Y aparte yo represento Soy Lucas Matías Santos Blues 1 dice mi documento Los gritos que de verdad importan Putos se ganan con el tiempo Le pongo el pi a este pato Que no puede ser ingrato El neto trae pimienta Era pi Mientras el sonido de mi verga En su boca entra Era pi Mientras de paso llena patrones Mientras se las piensas Pasión, actitud y buena energía No sé quién es que alto, maleducado quiere Que yo le eduque, que le muestre mis poderes Te duele, sé que te duele Ojalá podría contagiar de yo todo te leve Oh, bien, por favor Tengo mucho para dar Mucho amor Porque no existe similitud Ojalá podría contagiar de esta actitud Soy estudo Estoy chasudo Seguí tu rumbo Yo tumbo el mundo Yo, sí, con mucha ansia Ojalá podría contagiar toda esta perseverancia Primo y sustancia Pasó de ser socio ejecutor a tener socios ejecutivos La plata no da motivos La familia da motivos para tener plata Soy ejecutivo, llevo a mi familia del sur a Mar del Plata Y pensar que estaba tiquitaca con la lata, con ropa barata Y ahora soy oro puro brillando delante de la hojalata Por eso rapeando a vos te estoy dando la escuela Vos no me podés dar ninguna escuela, tengo conocimiento Si te digo que te conocí en el pasado, miento Mi entor no fue de más sufrimiento Si te digo que no sufrimiento Soy un avión porque voy libre por el viento ¿Saben qué pasa? Que no tenés nada que hacer Justo vos me hablas a mí De que no hay que hacer difusión con toda la cosa Justo vos me hablas a mí De que no hay que hacer difusión Y sos poca cosa Me río Como el shocker Me habla de promoción El niño póker Toquen Goten Noten No anoten Acoten No roden No es noble Improvisen Y acoten El doble Aparte Me parece que Toda esa mierda No está necesaria Él no sabe Lo que es crecer En medio de la malaria La tuvo fácil Con los papitos De inmobiliaria Tengo mi acta Quiere pasar de octavo Y el culiado rebota La agarro en el aire rudo Vengo a demostrarte Cuál es mi futuro Esto es un boleo En el culo Esto es una pelota Esto es un pelotudo Yo lo hago sin problema Y si aquí me morena Nada me quema Vengo a mostrarte todo Mi ecosistema Si no tengo contrincante Mejor me grabo un tema Lo hago siempre como quiero Hijo de mil putas Con mucho respeto Respeto para el papo Estuar todo Y hasta el leto Perdón Pensé que este era otro objeto Me dice hija Me dice hija No es el prelico El que me dijo Me dijo hijo Y ahora me pico Yo te lo corrijo Vengo a soltar por acá Toda tu sangre Todo hijo aprende A educar su propio padre La puta madre Soy pura sangre Lo aprendo a controlar En pleno bueno Te admiro Yo te quiero Yo no te tengo celo Pero se nota que soy mejor Reconocerlo Y he logrado volar a pleno Hay hielo en mis brillos Yo lo creo Soy juego Después mira el video Y vas a ver que Messi Llegó después del Diego Por desgracia en esa época No nací Pero con la oportunidad que tengo De estar cobrando por esto Podría estar tatuándome la cara O comprándome bling bling Y la poca guita que genero Con el freestyle La estoy invirtiendo En auriculares Placa y mic Piola Yo lo conseguí de canje En un flash Escuchá Escuchá Este es alto estúpido De corazón lo siento Y tengo que explicarlo Obvio Se pone un estudio Y no tuvo que dejar los estudios Eso hay que festejarlo ¿No? Pero ¿por qué no tuvo que dejar En los estudios Para seguir estudiando? Porque nosotros Dejamos la calle Dejamos la escuela Dejamos todo Y inventamos la carrera Que a vos te estás alimentando Está bien Carro lo violento Lo vi Mejor lo escarmiento Porque si digo violo Quizás me meto en un quilombo Con el trolo Y yo solo Quiero mostrar lo que controlo Con vos hacen todos No es con vos Bobo No es oro Son logros Y lo saben todos Y yo Atardecer No soy el sol Solo Soy el cosmos Lo controlo Rapeo con vos Bobo O si quieren compito Con todos Contro el tiempo Porque yo Soy Kronos Voy tan rápido Que soy Met de oro Met de oro Clan es pobre Y encima Es un mercenario Perdonanos clan Nosotros fuimos millonarios No soy era Y salí de la pobreza A mi manera Representando a mi bandera Poniendo la plata Dentro de la billetera De los logros No todos los giles Se genera Si, si clan Muy bueno Lo que dijiste Lo improvisado Escuchame Nacho Yo Esto te lo quiero decir Hace rato Y te voy a ser sincero Porque vos sos alto Gato Ponerte una remera Y llevar un perro No te haces rapero Capo Que eso lo vi en tu video Gente en la que creo Y que cree en mi Vio tu video Y se cagó de risa Cuando te vio en ese juego El cheto de Nacho Jugando a ser rapero Vos no sos real El neto lo hace bien Te parte en 20 meses Vos contra mi no podés Te quiebro Con media recer Primar boludeces Con pelotudeces Es una pelotudez Que dentro de tu mente Creces Haz un recer Crecen resentidos Hago que al fondo regrese Yo estoy con los perros Pesecer con la PC A veces Mira hermanito En esto te mato Te hago conocer la calma Luego Anda despacio Vigo delacio Anda despacio Que yo te voy a mostrar Que sos Anastasio Despacio Me tomo el océano No hay mensaje No hay mensaje Rimas que se fuman Posiblemente la de Negruda Pero la de Stuart ninguna Porque escribe en el celular Porque tiene una mente pelotuda Le falta la disciplina Y en esa mierda se escuda Esa lapicera anda pidiendo ayuda Está pidiendo ayuda Pero no tuya No te preocupes Que después de esto Van a llamar a la patrulla No seas estúpido No sé qué estás hablando No escribo los temas Últimamente Los hago improvisando ¿Por qué van a llamar a la patrulla? ¿Por qué van a llamar a la gorra? Hay que escucharme Llaman a los polis Y vienen a agarrarme Porque yo estaba preso Y acabo de liberarme Acabas de liberarte Pero te alcanzan con drones Porque te tienen que cerrar Eso hacen con los ladrones Y si me trabé No te emociones Fue por lo del alquiler Estos te llamas Sal dando favores No me agradezcas nada Agradecele a Leto A Cirilo A mí Y a toda la manada Pero no lo hagas acá Papá Hacelo mañana Cuando importa el corazón Y no tanto la fama Sí Obviamente ese a mí No me importa la fama Si hay mecha la bomba No explota Y si Cacha no está La fiesta no es buena Así que no me supera Les estoy ganando A pesar de que le duela Vas a tomar más leche Que la fábrica serenísima Si Cacha no está No es buena Es buenísima Quédate serenísima Seré como Krishna A modo Easy Sí, pero que escuche Como cuando En la ciudad soy el dueño Vos sos Scarface Tienes la cara cortada Como Scar Este no puede entender Es molestar Te vengo a enseñar A rapear Bien Yo estoy moviendo toda Si intento encontrarme Vos escapás por la primer salida Yo no escapo por la primer salida Y si salgo Entro enseguida Así es la vida Hijo de puta Dejo todo en cada rima La copia del tequizo No derriba Tiempo, tiempo, tiempo Fuera, para afuera Saco el alma Y era hora De que este hijo Se desarma El mago Tiene trucos nuevos Siempre Y el que dice Que no los conoce Miente Si lo estás viendo En vivo Canto truco Y te he comido Pero es tu opuesto Este guacho Está indispuesto Él siempre juega el truco Si vive haciendo gestos Sin pretextos Lo mío es improvisado Lo del simple textos No hago y ni me esfuerzo Eres un truco nuevo Perrito Te lo muestro ¡Suscríbete al canal!